Cuando pensamos en juegos de casinos, sin duda nos viene a la mente la emoción del póker, la vertiginosa ruleta o las divertidas máquinas tragamonedas. Aunque es prácticamente seguro encontrar estos juegos en casi todos los casinos del mundo, hay algunos otros juegos de azar que se practican en algunos casinos que no son tan comunes. Yo soy Mitch Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo video en el que te compartiré los juegos de azar más extraños que puedes encontrar en los casinos del mundo. ¡Acompáñame! El Dreidel es un juego tradicional judío muy antiguo que consiste en hacer girar una pirinola de cuatro lados. Cada cara de la pirinola o peonza, como también se le conoce, tiene impresa una letra. Estos símbolos indican qué debe hacer el jugador luego de hacer girar la pirinola y ésta caiga en uno de sus lados. ¿Quién no ha jugado en un momento de ocio al tic-tac-toe, tres en línea o como se le conoce regularmente en México, al gato? El juego aquel que había que hacer una línea vertical, horizontal o diagonal cruzando las X o los círculos antes que nuestro oponente. En Atlantic City puedes retar al Pollo Ginger a este tradicional juego. Elige tu casilla y Ginger pasará por su jaula pensando su siguiente jugada. Luego picotará un botón y aparecerá en el tablero la X o el círculo que haya elegido. El premio por vencer a Ginger es de $10,000 dólares. ¿Te animarías a retarlo? Y siguiendo con esta lista de juegos extraños en los casinos y ya que hablamos del Pollo Ginger, es momento de conocer los Pájaros Cantores, un juego de apuestas muy popular en los casinos de Bélgica. El juego consiste en presentar varios pájaros en jaulas separadas. Los jugadores apuestan por el pájaro que consideren que cantará más fuerte y por más tiempo. ¿En qué momento harán? Nadie lo sabe, solo hay que ser paciente y esperar. Fascinante, ¿no lo crees? Recuerda que en Caliente Casino tenemos los mejores juegos de casino y las mejores plataformas en línea para que la historia de los juegos de azar siga creciendo.